¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un Gameplay en vuestro canal de TERROR! Y... ¡ILUSION! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, estamos en Poppy Playtime Y hoy vamos a probar algo muy chulo chicos Me lo habéis pedido bastante desde que hice aquello de intentar salvar a Mommy Hubo quien me dijo que intentásemos simplemente irnos en el tren lo más rápidamente posible Esto se puede hacer siempre y cuando usemos el truco de romper alguna que otra pared Y hacerlo así de una manera más rápida Vamos a intentar ser un player que no quiere meterse en líos, ya se lo pasó bastante mal en el capítulo 1 Y solo quiere volver a su casa, ya no quiere saber nada más No va a salvar a Poppy y no va a matar a Mommy Va a ser un poco imparcial Si os gusta el vídeo, tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convenciéndose en miembro Desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme Hazte miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas Además ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal También puedes enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias le pulsas Y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver, te daré corazón Y si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios Gracias por haber siendo miembros y enviando supergracias Y si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify Pones ITOWN GAMPLAY Osea en todas mis canciones Quien quiera comprar la tienda oficial de Poppy Playtime Tenéis un enlace arriba del todo en la descripción Con un 10% de descuento Utilizando mi código ITOWN Además también apoyáis mucho el canal Enlace en la descripción para comprar camisetas, peluches De todo tipo de cosas oficiales Desde ahí arriba en el enlace de la descripción Chicos, 10% de descuento Bueno ahora si, como vamos a hacer esto Bueno, también quiero avisaros De que efectivamente hay una key en este vídeo Oculta, hay que estar atentos Una key de Steam del capítulo 2 Y que luego seguramente voy a hacer un directo Mira que no hago directos casi nunca Pero quiero hacer un directo pasándome el capítulo 1 y el capítulo 2 En speedrun Lo más rápido que pueda, vale? Sin saltarme cosas No como lo que vais a ver ahora por ejemplo Sino algo más, como pasando por toda la historia del juego Pero lo más rápidamente posible Hay gente que cree que el vídeo que subí ayer Sin hablar y sin cara Sin cámara No soy yo Bueno, luego veréis que sí que lo grabé yo En modo concentrado Entre otras cosas era una forma Es la voz de Poppy Era una forma de hacer mejor todo Sin fallar Y aparte pues también me venía muy bien Porque si me salía una buena partida Podía compartir el vídeo Sin hablar yo Y podía verlo todo el mundo Hablarse o no español Y así también los que hablan en inglés Tienen ahí un vídeo Pasándonos todo el juego Bueno chicos Tenemos la llave de Poppy Así que vamos a liberarla Por cierto, quería hacerlo también en directo luego Lo de pasarme ambos juegos El 1 y el 2 En speedrun En modo rápido, veloz Porque así veis que no hay ningún corte Y que todo es Verídico Bueno, como podemos Nunca me había fijado bien en estos dibujos Para Elliot Ludwig Oh, miakissimisi Con Huggy Wuggy abrazándola Ahí tenemos a ¿Quién es esta? ¿Quién es esta de aquí? ¿Quién es esta de aquí? No parece Poppy, ¿no? ¿Esa es Poppy? Veo a Katvi, veo aquí sí Bueno, veo un montón de personajes Pero no ubico del todo ¿Quién está ahí en medio? Como si fuese un familiar o algo así ¿Lo veis? Vamos a verlo un poquito más de cerca ¿Qué leñes? ¿Quién es esta? Animatólogos No tengo ni mucha idea de quién es Pero debe ser importante Kishi y Huggy juntos Tenemos a Bron Tenemos a los Huggy de colores Diferentes Katvi Candycat Luego Está una mano enorme Que parece la de Momilon Legs Aunque tienen un color rojizo Y en medio hay una niña Para Elliot Ludwig Puede ser la niña que pintó el cuadro, quizá Dedicándoselo a Elliot Una niña que se sentía querida y cuidada en este lugar Tenemos este dibujo de Candycat Este de Huggy Wuggy Así es como yo lo dibujaría, la verdad Sería seguramente mi estilo ¿Vale? Ufff Un Candycat destrozado y con sangre Para variar Luego tenemos esto de aquí Love Bug Vale Es como si fuese una mariposa Que yo diría que no ha sido creada En ningún momento Luego tenemos esto de aquí Mira, aquí se lo puedo leer bien Voy a llevarme un momento el VHS Para leer por fin esta nota Que no la había leído Notas Experimento 814 Este experimento utiliza Una rata viva Utiliza una rata viva La rata Ha sido alimentada con tres pociones diarias Durante dos semanas Al final de las dos semanas La rata fue matada Y sumergida O sumerge Into a poppy flower Vale Dentro de una flor de amapola Y preservada en gel Una mezcla de gel Una semana después Un shock eléctrico fue aplicado a la rata Seguía en el gel Intentando así revivirla Creo que dice la rata No está respondiendo O sigue sin responder Análisis Este es el 814 Igual comenzó con este Este fue su primer experimento Quien sabe O salió mal Que sigo creyendo En el potencial De la flor de amapola Es inusual Tiene propiedades inusuales Que me llevan a pensar Que esta mezcla Y el procedimiento Tienen vida después Alterando sus propiedades La flor de amapola Vale Lleva teniendo un gran simbolismo De hace mucho tiempo A ver No creo que esto sea por ninguna razón Igualmente A ver Alguien un poquito más grande Algo un poco más grande Que una rata puede tener diferentes resultados Atención a esto No lo había leído Pero es Muy, muy importante O sea El señor Ludwig En el experimento 814 Experimentó con una rata Y con una flor de amapola Poppy Seguro que es también El resultado De ese experimento Pero con una persona Con un muñeco Y por eso Consiguió Diferentes resultados Oh my god Vamos a seguir mirando los dibujos Tenemos uno de Bron Mi mejor amigo Dice que hay un niño subido en Bron Gracias señor Ludwig Otro niño con Huggy Wuggy y demás Aquí tenemos a Poppy dibujada por E.M. Huggy Kissy Por favor A ver Haz más buenos juguetes Para el señor Ludwig Poppy Huggy Wuggy A ver ¿Qué dice aquí? I won't look to Ah, no entiendo Incluso cuando soy viejo No sé qué No lo comprendo Pero parece que querían bastante A... A Elliot Los niños Y esto es curioso Hemos averiguado bastantes cosas nuevas Que yo No me había parado a mirar todavía Pero... Esto no va a cambiar La decisión de Player Chicos Player está decidido A escapar Sin formar partido De lo que aquí ocurre Ya hemos liberado a Poppy Que se apañe Poppy Con sus problemas ¿Verdad Poppy? No te quedas asusta Solo que voy a poner la energía de nuevo activa Vale Esto hay que hacerlo Porque nos tenemos que ir Igualmente Te quiero dar la gracia por liberarme Te quiero dar la gracia por liberarme He estado mucho tiempo ahí Encerrada Gracias Vale Hay una estación de tren Y yo Y yo Y yo Vamos a salir Salgamos de aquí Bueno Poppy Te tomo la palabra Vamos a salir Pero Tú te vas a quedar aquí con Mommy on Legs ¿Eh? No me mires así Ya voy No te voy a liberar Lo siento Es otro final alternativo Es el multiverso de Poppy Playtime Y en este universo Player no es tan bueno Player es un poco mas egoista Y solo quiere Escapar el Vale Casi me caigo No es un salto sencillo Bueno Aquí viene el secuestro de Poppy Es la Poppy Flower Vamos a verlo De otra manera Este secuestro Escucha Voy a necesitarme Para confiarme He visto a mommy He visto a mamá patas largas Agarrando a Poppy En tercera persona Player Imaginemos que Player está diciendo Madre mía En la que me he metido ¿Por qué volví? Si Si ya en su día me fui de este trabajo Por algo ¿Por qué he vuelto? Vamos con este puzzle Uy mi cámara Mi cámara Ahí está Vamos a hacerlo rápido Ahora que ya sabemos como es La Poppy Flower La Poppy Flower Like a Poppy Flower Esto como ya se me ha olvidado Así Y así Ok El espíritu grande después hay que practicar Y aquí viene mommy Los legs Haznos un sermón Ya se ha llevado A Poppy A Poppy Y ahí la tenemos Y ahí la tenemos No es emocionante Poppy Muy emocionante Es emocionante Mamá Muy emocionante Mami Va la cámara petada hoy también chicos No sé por qué No sé por qué Según le da ¿Qué se escucha? Escucha algo Me escucho como doble ¿Qué miedo? Ahora Chicos Mirad lo que aparece en pantalla Nuevo código El más rápido se lo lleva Venga a ponerlo en Steam Chicos Vamos Ahí está Bueno No sé por qué va el juego Super mega petado A veces le pasa Yo tengo la teoría de que puede ser la cámara Pero también suele pasar en ciertos puntos del juego Entonces Ahí me hace un poco Dudar la verdad Vale chicos Voy a intentar grabar igualmente Porque me está yendo muy petado Eh Me llega una tarjeta gráfica no A ver si soluciono eso Si no me toca cambiar el ordenador Pero Este juego tiene alguna Por ejemplo si voy para acá ¿Veis? Va bien Perfecto O sea, perfecto tampoco Pero va mejor Y si voy para acá Empieza a explotar todo Vale, no sé por qué Entonces A ver si estáis viendo algo Vamos a intentar llegar Al primer juego El de musical memory Bueno, no vamos a llegar al juego Vamos a ir a por la mano verde Vamos a esperar aquí Y lo que vamos a hacer con un player Es crear la mano verde Y nos vamos a ir En el tren Directamente Eso es lo que vamos a hacer Romperemos una puerta Diremos Yo aquí no me quedo más Estoy cansado de este lugar Y nos iremos a casa Sin hacer daño a Momi Y sin salvar a Poppy Lo siento Poppy pero Es el final alternativo Es el final alternativo De este De este universo Bueno, nos acercamos a la zona De la mano verde Como veis ya el juego va un poco mejor Aquí no tiene mucho problema Son como las zonas de carga Lo que le cuesta más Encendemos esto Encendemos esto Y vamos a crear Ahí está Vamos a crear la mano verde Chicos Vale Después me llevo también el VH verde Le ponemos un poquito de agüita A la segunda máquina Ahí está Es como un depósito Vamos al segundo botón Para que ese agua Caiga en las manos Es que no creo que sea un No creo que sea agua Tal cual Debe ser un liquido Que luego te sirve para Impregnar El color verde En las manos Seguramente Eh Parecían rojas Ahí desde lejos Parecían manos rojas Y ahora tenemos el problema De la pintura verde Problema que solucionaremos Enseguida Le damos Sabemos que va a dar un error Y nos marchamos Hasta esta zona de aquí Para agarrar La pintura verde Al subir Desde lejos Con buena puntería Se puede conseguir Es como esta Así de Yopo La tengo Lanzamos La pintura Nos tiramos Y ya podemos Pintar nuestras queridas manos Del grab bag Y hasta aquí Y hasta aquí Llega mi participación En la historia Después de esto Usaremos El poder de la mano Para destrozar Una puerta Ya veréis Vamos al ultimo botón La mano Eléctrica La hacemos así El poder de la destrucción De la mano verde Y lo que he conseguido Enseñaros un bug Que no conocíamos No pongáis la mano verde Nunca ahí O se os quedará Atrapada Para siempre Eso es un mensaje Del experimento mini 6 Cuando se pone así El rojo Ya teníamos la mano Por suerte Mira, yo quería enseñaros Que se puede hacer algo así Y... 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 ¿Veis? Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se buguea! ¡Se buguea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Se me ha muerto la mano! ¡No! ¡Mano vuelve en sí! ¿Qué te pasa? ¡No! Se me quedó la mano muerta ¡Chicos! ¡Socorro! No me lo puedo creer Me quiero ir aquí Me quiero ir Vale, y si me voy No, es que me hace falta Para el tren ¡Dame otra! ¡Dame otra! ¡Que se me ha roto! No te puedo creer Chicos El poder de la destrucción De la mano verde Funciona más o menos mal Vale, así que Me voy a limitar de momento A hacerlo normal Y... Simplemente Utilizaremos Nuestra energía Para abrir Mira, aquí por ejemplo Hay una manera De salir Interesante Pero tenemos la puerta cerrada ¿Veis? Aquí vamos a coger El cartellito De Bunzo Bunny Lo traemos hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Un poquito más A ver si puedo Más por acá Digamos Y ahora tengo un barril Para subirnos Un barrilete de estos Este por ejemplo Nos lo traemos Que petao va eh Mi PC se está muriendo Se muere Se muere Que cosi Se está muriendo Se está muriendo Mi amor Creo que Son sus últimos días En la faz de la tierra Ya nos subimos aquí eh Y pasamos Sin tener que hacer la prueba Se va de Bunzo Bunny Vale Ehmm ¿Qué pasa ahora? Pues esto está cerrado Pero Si levantáis los brazos chicos Desde casa Hacéis una Genki-Dama-Nima-Towner A la que yo cuente tres Esto se va a abrir ¿Vale? En serio Para arriba las manos Venga Uno Dos Tres Ahí está chicos El poder De la Genki-Dama-Nima-Towner Y como tenemos la mano verde No va Y el tren Y el tren No está el tren Cosi No está ¿Por qué? No sé qué ha pasado eh Pero el tren no está Oh oh Qué raro Vale Pues hagamos la misión De Bunzo Bunny Jolín Me va a tocar hacer Aunque sea una misión chicos Ya lo tenía ganas Pero es que el tren no está Pero es muy raro Porque el tren sí que Siempre estaba Y es raro, raro eh Bueno Creo que podemos poner Si no fuese tan mal el vídeo Dios mío Que está muy picado Uff No entiendo nada No entiendo nada De lo que está pasando Cuidado como se está grabando Vale chicos, he vencido a Bunzo Y ahora vamos a pasar por la zona de Bron Pero sin hacer tampoco Aquí hay un truquito chicos Que os enseñé también en el vídeo de ayer Es que si agarra esta pelotita Y la subes aquí Y te subes en ella Te puedes ir Así de fácil Muy muy rápido No hay mucho más que hacer ahí Realmente en cuanto a A puzzle eh Y aquí lo que yo hago No sé si es lo más normal Como me gusta hacer esto Como que lo subo aquí Lo suelto Hago así Agarro esto O hago así Asap 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 Ya se lo han parcheado Y ahora no te dejaran irte hasta el final Porque antes el tren no estaba le extinguido Desde el principio ¿Creéis que lo han cambiado? Abrimos Ya nos podemos ir Asi esta el tren Está el tren Ha vuelto el tren Menos mal Mi cámara pita de por bien Pero yo ya me voy de aquí Lo siento Poppy voy a despedirme de ella chicos Poppy lo siento mucho pero no te voy a salvar te quedas aquí además mi PC está a punto de explotar tengo que irme de aquí espero que me entiendas tenemos toda la combinación 2,4,3,1 más el resto de combinación que sabemos cual es y nos vamos ahí va ahí se acierto ahí está nos subimos le damos a esto sería rojo, amarillo, rojo, azul 2,4,3,1 bye bye Poppy que vaya bien nos vamos y así sería como podíamos irnos sin enfrentarnos a Mominolex y sin tener que salvar a Poppy y con mi ordenador explotando si os ha gustado el vídeo tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión a ver si consigo solucionar esto si no tendré que esperar a que llegue la gráfica para ver si el problema es o no de la gráfica me tocará comprarme un ordenador nuevo ya veremos chicos no queremos vídeos así de peta un gameplay antes de irnos vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy a ver ti 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 bienvenido bienvenido emis 0 o emis o que sabía xd el gamer frutti frutti ana mendoa axel ff max da cruz jose molina rosario b alexia moreno rivas char chris el william los gamers noobs leónidas axel salvador el mitzi rey lava marcelo llevenes el pan lucario eyan basualdo todos ellos nuevos miembros suponen a serlo desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme y si eres miembro del nivel máximo del nivel legendario entre otras ventajas te saludos todos los días saludos que te da el taundo en teléfono hello 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 ishacatus 13 aumente foxy 114 diago enrique mateo hot 4 fans de rebelde way roberto manriquez animatoni 1987 a milita r punto patito ghost of the past meganacho diario feliciano y camino y sus juguetes todos ellos miembros de nivel legendario y para el resto de sesiones no miembros con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sintáis mal por no ser miembros que os quiero mucho un abrazo muy fuerte así voz sorpresa y hasta la es que está desactivada la voz sorpresa segundo 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 y hasta la siguiente teletónima tauners me va y gusta si no tocas la campana te perderás los vídeos que haga encima si te suscribes me harás feliz toda la semana ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión animatowner eres tú animatowner el corazón ya ponte cómodo que hoy